La historia de Grupo Tatoma, desde sus inicios hasta el momento actual, es una historia de motivación, dedicación y esfuerzo constantes. A lo largo de su trayectoria, esta empresa familiar ha sido reconocida por su profesionalidad y buen hacer en el sector del metal. En la actualidad, Grupo Tatoma es una empresa ejemplar con una tecnología puntera en los campos en los que desarrolla su negocio y con unas perspectivas de crecimiento futuro sostenido y notable. El grupo suministra contenedores de diferentes tipos a multinacionales, nacionales e internacionales, destinados principalmente al automóvil, la distribución alimentaria o la hostelería, siendo el único fabricante español de contenedores isotermos. Nuestra oficina técnica es capaz de diseñar y proyectar una completa y variada gama de soluciones utilizando herramientas de diseño 3D. Ofrecemos contenedores para carga o descarga automática que pueden ser fabricados combinando estructuras metálicas con apoyos plásticos, bandejas termoconformadas, multivacs, madera, columnas, etc. Nuestra fábrica está equipada con los mejores medios tecnológicos. Nos adaptamos a sus necesidades. Entre los productos de nueva generación de Grupo Tatoma podemos destacar el AGV. Es un vehículo que se mueve de manera automática sin conductor diseñado para el transporte de cargas. Este sistema garantiza el transporte, normalmente de carros pesados, en un circuito obedeciendo las órdenes asignadas previamente de manera ininterrumpida y sin la intervención directa del hombre. Nuestra tecnología revolucionaria de guiado por banda magnética es uno de los sistemas más robustos, fiables y a la vez flexibles del mercado. La instalación del circuito se realiza mediante la colocación de una cinta magnética adhesiva por el suelo de la planta. Desde el entorno web se obtiene la información del AGV así como la posibilidad de modificar los parámetros y acciones del aparato en tiempo real mediante GPRS o Wi-Fi. Los escáneres de última generación generan lectura láser de 180 grados asegurando la máxima seguridad. Nuestros contenedores isotérmicos diseñados y construidos con los mejores materiales para proporcionar la máxima calidad e higiene a las mercancías frescas y congeladas han sido creados para conservar la cadena de frío en todo el recorrido del producto. Además han sido ideados de forma que optimice el máximo espacio en el vehículo de transporte. Alimentos como la carne, el pescado y la verdura deben ser tratados con el máximo cuidado por ser productos frescos. Con nuestros contenedores garantizamos mantener de forma intacta todas sus cualidades y propiedades. Todos nuestros contenedores tienen ATP y vienen dotados con el sistema de seguimiento por radiofrecuencia. RFID, lo que le permite al cliente realizar un seguimiento total de todos sus contenedores. Entre los últimos modelos podemos encontrar el nuevo isotermo 450L-BAN diseñado exclusivamente para su uso en furgoneta, optimizado incluso para las versiones compactas. También disponemos de una amplia gama de accesorios para los isotermos como bandejas, cajones o placas eutécticas. Además efectuamos mantenimientos de sus isotermos y recertificaciones del ATP. Sin duda uno de los productos estrella de la marca es la estantería desmontable, diseñada con el objetivo de conseguir optimizar al máximo el espacio de su almacén. La base está construida en acero a carbono con dos posibilidades de acabado, mientras que los cuatro tubos son de acero galvanizado de diámetro 60. El sistema de montaje proporciona una total seguridad y soporta cargas de hasta 2000 kg por balda según el modelo. Es un sistema que le ofrece total flexibilidad para adaptarse a cualquier producto y espacio y al ser modular le permite ampliar conforme lo vaya necesitando. Es un producto muy útil para producciones de temporada como bien podría ser la producción de vegetales o frutas. Una vez acabada la campaña se pueden desmontar y apilar en un mínimo espacio o si lo necesitara también ofrecemos la posibilidad del alquiler. Mamá Brown Más Gracias por ver el video.